El Proyecto Educar para la Paz Estamos aquí con algunos estudiantes que hacen parte del Proyecto Educar para la Paz y la Convivencia que es liderado por la institución educativa de Chaira José María Córdoba aquí en Cartagena, Chaira Nos encontramos aquí sobre el borde del río Caguán, es uno de los principales ríos del Caquetá en el cual aporta mucho la economía de nuestra región La iniciativa del proyecto tiene que ver en busca de respuesta a esa pérdida de valores que se han venido dando a través del tiempo, tal vez por la falta de practicar o de que los padres de familia o que en las escuelas reforcemos esos valores tan importantes para aprender a vivir en comunidad, para aprender a compartir lo que tenemos, para aprender a cuidar lo que tenemos Empecé en el proyecto debido a que me agradó mucho la idea de colaborar o de una u otra manera hacer parte de la vida de las personas que más lo necesitan Como sabemos hay muchas problemáticas en una sociedad y en especial las problemáticas más grandes siempre se ven en las instituciones debido a problemas económicos, problemas familiares, problemas sentimentales o psicológicos Entonces pues la idea principal de nuestro proyecto fue empezar a colaborar de una u otra manera Los jóvenes que lo necesitaran como dando uniformes, había niños que no tenían los tenis de física o de diario que no tenían el pantalón de diario o la camiseta de diario, bueno en sí Entonces pues nosotros quisimos contribuir en la vida de ellos aportándoles un uniforme, aportándoles ideas y dando de una u otra manera valores para fortalecer su conocimiento y fortalecer sus valores éticos y morales La idea principal fue formulada por la docente desde el año pasado con algunos estudiantes de grado décimo Iniciamos cuatro porque mirábamos la problemática en relación con el matoneo con la falta de sensibilización y recuperación de los valores degradados como los valores de respeto, la solidaridad y otros valores que se estaban olvidando en la institución Queríamos una estrategia para aprovechar este tiempo libre haciendo un trabajo social Este año ya lo articulamos con consejo estudiantil Lo que buscamos fue trabajar con los grados novenos que hacen el trabajo social y estos a su vez aprovechen este tiempo libre en las horas de la tarde y vengan y den acompañamiento a los niños de primaria enseñándoles los símbolos patrios, el valor el amor hacia nuestra patria, recuperación de valores y también en la parte física reconocimiento de nuestro propio cuerpo con los niños de primaria También se trabaja con los grados de bachiller, temas relacionados con el matoneo, el ciberacoso, ciberbullying y el tema de sustancia psicoactiva El deporte es algo muy bueno para los muchachos El joven que se integra a hacer una actividad deportiva se aleja de los vicios, del alcohol, de las drogas Con las niñas podemos alejarlas de un embarazo no deseado que pasa mucho acá lastimosamente Mucho adolescente que se embaraza a temprana edad Entonces dentro del proyecto de recreación y deporte y aprovechamiento del tiempo libre estamos trabajando con baloncesto en la hora de la tarde con los de bachillerato Tenemos más o menos 20 muchachos que llevan el proceso ya de algunos años y ahí van, los muchachos se sienten contentos y uno ve la diferencia entre los que están metidos en un deporte a los que no tienen su comportamiento son muchachos que se expresan bien que en su entorno educativo en su caso son muchachos que les va bien, no tienen conflictos porque se dedican a una actividad deportiva y como les decía anteriormente se centran en eso, en un deporte y dejan las cosas que les pueden hacer daño Bueno, para mí es de suma importancia que se pueda articular todas las actividades que se hacen en la Casa de la Cultura con proyectos tan importantes como este en el cual permita que los niños y los jóvenes puedan tener un buen uso del tiempo libre aquí reciben importantes aportes para sus proyectos de vida que bueno que los niños se vinculen a este tipo de proyectos porque es bastante placentero para nosotros que los recursos se puedan utilizar de buena manera y para mí lo más importante es la articulación que se pueda realizar con todas las entidades que estén haciendo cosas importantes por los niños y por los jóvenes Educar para la Paz es cuidar el medio ambiente porque es muy importante y fundamental para nuestras vidas y debemos apreciarlo ya que no somos víctimas de muchos otros departamentos como vemos que los ríos se secan debemos de evitar botar basura en la calle y nosotros debemos de cuidar mucho el medio ambiente el amor por nuestro país es es respetarnos a nosotros mismos es respetar las decisiones de los demás es cuidar lo que tenemos el medio ambiente, los animales y también es apreciar las cosas que tenemos porque no sabemos cuándo lo vayamos a perder estamos también fomentando desde el proyecto el cuidado por el medio ambiente la prevención de la contaminación ambiental con nuestros jóvenes elaboramos afiches, carteleras, folletos y hacemos procesos de reeducación en las diferentes comunidades en la misma institución educativa y con nuestros padres de familia todo esto es fundamental para que haya una sana convivencia y para que tengamos un futuro mejor el grupo de nosotros de este proyecto tenemos una página en facebook la cual tenemos acceso a todas las personas que estamos en este proyecto en el cual interactuamos con ellos hablando sobre los temas de valores el proyecto para esta semana los temas a realizar etcétera también le queremos dar un buen uso a las redes sociales explicándole a las personas también cómo darle un buen uso porque no es bueno que se le dé mal uso a las redes sociales o al internet también ejemplos de redes de comunicaciones al facebook, whatsapp estamos promoviendo una campaña que es la Teletón Regar una Prenda en el cual consiste en que la ropa que tengamos en buen estado que no la utilicemos para regalarla entonces mediante esta red estamos concientizando a la ciudadanía porque también como ya sabemos este proyecto no es solamente del colegio sino en toda la comunidad para que se cite a este gran evento que vamos a hacer por medio del colegio como ya somos los gestores del proyecto entonces mediante eso porque muchas veces no nos podemos reunir todos entonces ahí interactuamos damos los temas de valores para compartir con los demás estudiantes y trabajamos temas como la sexualidad en la niñez la drogadicción entonces ahí nos fortalecemos en un conocimiento para después aplicarlos ya en los menores en los grados de primaria muy buenas tardes mi nombre es Mario Díaz Restrepo soy el actual coordinador de la sede José María Córdoba de la institución educativa del Chairá el proyecto que están liderando estos jóvenes ha sido de gran aporte para nuestra sede porque no solo nos ha formado en valores sino que nos ha enseñado a colocarnos en los zapatos de los demás nos ha enseñado que debemos ser solidarios que debemos ver las necesidades del prójimo y es así que ellos en su trabajo arduo han logrado conseguir muchas cosas para los jóvenes más pobres como uniformes zapatos todo eso gracias al esfuerzo que ellos hacen en este municipio que todo ronda en torno a la violencia parece como muy pequeño un proyecto pero nosotros lo vemos muy positivo y muy grande y más aún cuando sale de los mismos estudiantes este proyecto me parece muy importante que se desarrolle en todas las instituciones educativas puesto que de aquí los jóvenes han aprendido mucho en cuanto a comportamiento en cuanto a cultura y se ha visto el cambio desde el inicio del proyecto el cambio que los jóvenes han tenido en el trato entre ellos mismos el trato que se tiene ahora con los docentes y en especial la convivencia que ellos manejan a partir de la enseñanza que les ha dejado este proyecto que les ha dejado ¡Gracias!